Aunque sus raíces están en la licantina ciudad de Villena, Francisco José Quiles es un manchego de adopción que ha hecho de Albacete su hogar. El Catedrático de Arquitectura y Tecnología de Computadores cuenta con una amplia carrera académica y numerosas publicaciones en revistas científicas de todo el mundo. Ahora quiere volver a poner su conocimiento y su experiencia al servicio del Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, presentándose de nuevo para ocupar el primer puesto del Gobierno de la Universidad. Francisco José Quiles, bienvenido a la Facultad de Periodismo. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuál es su principal motivación para volver a presentarse a unas elecciones al Rector? Mi principal motivación es que he conseguido conformar un proyecto de universidad con las ideas de muchos de los miembros de la comunidad universitaria que consideramos que puede dar un impulso a nuestra universidad. Puede conseguir que nuestra universidad vuelva a ser tan competitiva como lo fue en otros tiempos, incluso más, y podemos ayudar a la región no solo con titulados, sino con investigación, con transferencia, con presencia social, con cultura, con actividades. Es decir, ser un verdadero elemento del temorador de Castilla-La Mancha. ¿Qué balance hace de los cuatro años de gestión del hasta ahora Rector Miguel Ángel Collado? Bueno, yo creo que estos cuatro años han sido muy difíciles y hay que reconocerlo porque en todo momento hemos tenido unas restricciones económicas importantes. Lo que ocurre es que esas restricciones económicas, indudablemente, han sido impuestas por el Gobierno de la región, pero también es cierto que han sido admitidas por el Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Por qué digo esto? Pues porque, indudablemente, hemos sido la universidad que hemos admitido el mayor recorte presupuestario de toda España y había muchas universidades del entorno, pues todas las comunidades autónomas, a excepción de Andalucía, que estaban gobernadas por el mismo partido y, en cambio, no han llegado a cifras del recorte del 50%, se han quedado en un 12, en un 15%. Es decir, no era solo un problema de partido, sino también de actitud desde el mundo universitario. A eso hay que sumar que, ante la pérdida de estudiantes, se deberían haber tomado medidas, que no es un problema económico, medidas como hacer estudios sobre dónde se están yendo los estudiantes, cuál es el motivo, si se van a titulaciones que tenemos y no llegamos a convencerlos, si se van a dobles titulaciones, si se van a titulaciones que no tenemos pero las que tenemos podrían evolucionar a cosas más competitivas y tomar medidas al respecto. Tampoco se hizo. Y después, en transferencia de resultados de investigación, hemos caído a menos de la mitad de lo que teníamos hace cuatro años y, por lo tanto, estamos ayudando muy poco al tejido productivo de Castilla-La Mancha. Evidentemente, volvemos a decir lo mismo, es cierto que ha habido crisis, pero mientras tanto que universidades como la de Murcia han subido el 1,1 o la de Extremadura el 0,1 en proyectos de investigación con empresas, nosotros hemos caído el 58%. Y, por último, la presencia en la sociedad con actividad, con cultura, con contacto, ha casi desaparecido. Quiero decir con esto que es un problema económico, que es verdad que el equipo de gobierno ha tenido que sufrir unos recortes, pero que también se podrían haber hecho muchas cosas que no se han hecho. Ahora hablaremos de las cosas que ustedes y su equipo proponen para estos próximos cuatro años, pero en su programa electoral aboga y dice textualmente por una nueva forma de gobernar la UCLM donde no haya gestos de exclusión o preferencias por determinados grupos de poder que le brinden su apoyo. ¿A qué se refiere? Personalmente creo que la participación en el gobierno de la universidad en estos cuatro años, pues ha habido grupos, facultades, departamentos que en el pasado me apoyaron en las pasadas elecciones y que no han tenido casi participación en el gobierno de la universidad. Han sido excluidos una y otra vez de reuniones, de cenas, de actividades con el rector o con el equipo de gobierno que les ha imposibilitado participar en el gobierno. Tal vez influyan cosas externas a la universidad. Puede ser también. Y hablando del reparto de poder en la UCLM, si se le ha elegido como rector, ¿propondrá en el próximo claustro que la representación estudiantil vuelva a ser del 28%? Lo que haré antes de llegar al próximo claustro es sentarme y hacer un planteamiento integral de representación de los estudiantes. Incluido eso, no es que me esté escapando de la representación estudiantil, sino que yo considero que lo importante es conseguir que los estudiantes estén en cada una de las comisiones que deben estar para velar por sus intereses y porque la universidad no se equivoque de camino. O sea, considero importante el porcentaje de voto de cara a unas elecciones al rector, por supuesto, pero considero tan importante o más el que los estudiantes estén, por ejemplo, en una comisión asesora del defensor universitario que asegure que lo que llega del colectivo estudiantil es analizado y bien tratado, que estén en una comisión que analice calendarios académicos, que analice guías electrónicas, bueno, contratos de asignaturas, que analice el día a día. En un plan de ese tipo es lo que me comprometo a hacer desde el primer día. Así como llegar cuando lleguemos a un claustro con un acuerdo con todos los colectivos que no dé lugar a un claustro tan penoso como el que ocurrió este pasado verano cuando se modificó los porcentajes y al final terminó en una guerra entre colectivos. Y eso es lo que yo considero que nunca hay que llegar. Vamos a hablar ahora de sus propuestas de gobierno. Algunas de las más llamativas que afectan directamente a los estudiantes son el pago fraccionado de la matrícula, poder realizar la matriculación separando los cuatro trimestres o la aplicación de la cobertura de la matrícula del TFG por dos cursos. Todo suena muy bien, señor Quiles, pero si sale elegido, ¿en qué fecha se podrán implantar esta serie de medidas? No, hay medidas como es la matrícula en dos veces, una por cuatrimestre o el aplazamiento en el pago que serán inmediatas, quiero decir, en el siguiente curso. Aquellas que tienen un componente económico indudablemente van unidas a un proceso de negociación con la Junta y por tanto intentaremos ponerlas en práctica progresivamente. Pero progresivamente quiere decir que en el primer año ya tengan una presencia real en las condiciones, pero otras son inmediatas en la medida del próximo curso académico, por supuesto. Ahora vamos a pasar a hablar sobre sus propuestas para el personal de administración y servicios. Usted plantea en su programa que la reestructuración de la plantilla del personal de administración y servicios para adaptarla a la realidad y a las necesidades actuales y futuras, con el objetivo de eliminar las duplicidades. ¿Cuáles son las necesidades actuales y futuras? Justamente lo que hay que hacer es un estudio para llegar a saber exactamente cuáles son las necesidades, partiendo de los propios profesionales del personal de administración y servicios, que es lo que mejor lo saben. Pero el problema está en que tenemos una relación de puestos de trabajo que en estos momentos ni siquiera sabemos, no nosotros ni siquiera los sindicatos, no lo han transmitido todos ellos, saben exactamente cuál es de la RPT teórica, de la relación de puestos de trabajo teórica que tiene la universidad, en qué estado de plenitud, de ubicación de personas, de desempeños temporales, de interinidad, tiene la actual RPT. Yo creo que en la línea del nuevo gobierno que me comentaba tu compañero antes, lo primero que hay que hacer es un proceso de transparencia en la cual esté muy clara la foto actual, y a partir de la foto actual y de la negociación con los diferentes colectivos, llegar a qué foto, a qué relación de puestos de trabajo necesita la universidad para hacer frente a una universidad que es una década más vieja, que es una década más madura, y que en esta década es que ha cambiado el mundo, ha cambiado el mundo sobre todo por las tecnologías de la información y las comunicaciones, que han cambiado los procesos de matrícula, los procesos de firma electrónica, todos los procesos. Y hay que pensar que la relación actual está pensada antes de todo ese proceso de cambio que ha habido en la administración. Otra de sus propuestas es la implantación de un plan de ordenación académica para garantizar la igualdad entre centros y facultades. ¿En qué consiste ese plan? ¿Y si cree que ha habido una desigualdad a la hora de repartir los recursos dentro de esta universidad? Sencillamente, lo más grave, no lo sé, si ha habido una desigualdad, porque no es pública la aplicación del POA de todos los centros. Nunca lo ha sido. Primero porque no hemos tenido POA hasta últimamente. Y siempre defenderé que el peor POA es no tener POA. O sea, le reconozco un mérito al gobierno del equipo Collado en haber llegado a un POA, con el cual no estoy de acuerdo. Pero, sin estar de acuerdo, pienso que es mejor tenerlo. Pero ahora bien, lo que no se ha dado es el siguiente paso. Saber exactamente cuántos créditos da un profesor. No digo a nivel nominativo, que eso puede incluso incurrir en problemas legales, pero sí a nivel de qué carga académica tiene cada centro de esta universidad. Eso no lo sabemos los miembros de los directores de departamento, los decanos. Sabes el de tu departamento, pero no sabes más. Ese es el proceso de transparencia que hay que llegar. Si se ha sido justo o injusto, no lo sé, porque no tengo ese dato, ni lo tiene nadie de la comunidad universitaria que no sea el equipo de gobierno. Muchas de sus medidas dependen de que la Junta de Comunidades aumente las partidas presupuestarias para la UCLM. Si la Junta no destina el dinero que usted necesita, ¿podría cumplir su programa? No, así de claro te lo digo, no. Pero es mi obligación. ¿Entonces qué haría? Como rector, ponerlo en público y ante la sociedad demandar el dinero que necesita una institución académica para llevar a unos mínimos de calidad. ¿Cuánto dinero necesita? Vamos a ver, nosotros hemos puesto por escrito, en un artículo que publiqué hace una semana más o menos, que lo que queremos es tener un nivel de financiación en la media de la Universidad Pública Española. ¿Dónde está el problema? El problema está en que lo normal, en la media de la Universidad Pública Española, es cubrir con la nominativa, con lo que te paga la Junta de Comunidades, el 80% del gasto corriente de una universidad. ¿Cuál es el problema de nuestra universidad? Que estamos en el 65%. Es decir, 15 puntos menos de financiación pública directa que la Universidad Media Española. Nosotros lo que decimos es que hay que recobrar ese 80% para podernos poner al nivel de la Carlos III, de la Juan Carlos I o de la Universidad de Valencia. Y eso supone aproximadamente 147, 148 millones de euros. ¿Cómo evitar la fuga de cerebros en la región y estimular que los estudiantes castellano-manchegos se queden aquí en casa? Vamos a ver, la fuga de cerebros desde la universidad hay que incentivarla generando plazas de jóvenes profesores, de ayudantes y de ayudantes doctores en aquellas áreas que tengan necesidades docentes. Y llegar a un acuerdo con la Junta para que haya un plan regional de estabilización también de investigadores en los diferentes centros de investigación. Pero eso es el mundo de la universidad, pero eso es un pequeño porcentaje evidentemente del empleo. Nosotros lo que proponemos es incentivar con bastantes medidas el empleo en Castilla-La Mancha a partir de desgrabaciones fiscales, a partir de prácticas en empresas, a partir de una serie de acciones que aparecen en el programa que faciliten la inserción laboral en el tejido productivo de los recién egresados de la universidad. Es una labor conjunta, no solo tiene que ser la universidad. La universidad debe hacer un esfuerzo de perfilar sus másteres y sus grados a líneas de mayor empleabilidad, de dar prácticas en empresas que permitan al universitario hacer su primer currículum profesional, por decirlo así, de dirigirlo con cursos de formación específicos o con certificaciones reconocidas de empresas privadas que faciliten la inserción. Pero también hay que llegar evidentemente a un acuerdo con la Junta de Comunidades que es quien tiene competencias en materia de reducciones fiscales o de subvenciones para este aspecto. Pero hay que hacer todo ese abanico de medidas para favorecer que no solo la gente estudie en la Universidad de Castilla-La Mancha, sino que genere riqueza en Castilla-La Mancha. ¿Cuáles son sus ejes en investigación, innovación y desarrollo para la UCLM? Vamos a ver, nuestros ejes principales son llegar a un acuerdo con la Junta de Comunidades. Ya sé que me vais a decir que, pero es que la Junta de Comunidades es nuestro interlocutor en la financiación. Para establecer un plan regional mantenido. Y digo mantenido porque es que es cierto que ha habido un esfuerzo inversor en investigación en el último año, tanto del equipo de gobierno como de la Junta de Comunidades del gobierno anterior. Pero en el último año, ha habido tres años que no ha habido ni programa propio ni plan regional. Claro, lo que hay que hacer en investigación es mantener la financiación de una manera constante, de una manera previsible, de una manera que los grupos de investigación sepan cuándo se va a hacer una convocatoria de proyectos y puedan preparar sus proyectos. Entonces, nuestra línea estratégica pasa por un plan regional, pero también un programa propio que ayude sobre todo a los jóvenes investigadores, a los grupos emergentes, a las áreas de Humanidades y Ciencias Sociales, que es cierto que en el plan nacional tienen menos posibilidades de éxito y a partir de ahí generar una estructura de investigación básica. No generar, apoyar una estructura de investigación básica. Y en el mundo de la transferencia, lo que hay que hacer es potenciar la oficina de transferencia de resultados de investigación que es la oficina que hace de correa de transmisión entre los grupos y la sociedad y el tejido productivo, con más personal, con más personal cualificado, y conseguir también presencia en ferias y en cualquier evento que nos pueda poner en contacto con el grupo de la empresa. Porque no es solo que tengamos proyectos de investigación con empresa, que es muy importante, sino que además esos proyectos generan puestos de trabajo que hacen de inserción laboral de nuestros propios egresados. Hay que tener en cuenta que hace cinco o seis años generábamos más de mil becas o contratos, mayoritariamente contratos, de este tipo, de recién egresados, que hacían un trabajo entre un grupo de investigación y una empresa. Y muchos de ellos se quedaban en la empresa cuando terminaba el proyecto, porque la empresa los quería para mantener esa línea de innovación. Todo esto es lo que hay que conformar para no estar como ahora, que los últimos datos que tengo disponibles, que son relativos, pero estamos por debajo de 200 contratos de este tipo al año. Tenemos que potenciar todo eso porque no solo beneficiamos al tejido productivo, también beneficiamos la inserción laboral de nuestros estudiantes. ¿Cómo se puede lograr que los proyectos de investigación no dependan de vaivenes electorales? Pues es difícil, es difícil porque es que dependen hasta de vaivenes electorales a nivel nacional. Es que este país se tendría que dar cuenta, y ahí ya hablo porque tengo la experiencia de haber estado como secretario ejecutivo de la conferencia de rectores en materia de investigación, y por lo tanto el representante de las universidades españolas en esa materia durante más de cinco años hay que llegar a un gran pacto de Estado. Pero no solo en investigación, en investigación y en educación. Yo creo que son dos ámbitos que los partidos que gobiernen España, me da lo mismo el color que tengan, deberían llegar a un pacto y mantener una constante en el tiempo, que es lo que no se ha hecho en este país nunca. Entonces estamos en manos de que haya vaivenes, estamos en manos de que en una crisis lo primero que se quite es el dinero de la investigación, estamos en manos de que ocurra lo que ha ocurrido en estos últimos cuatro años, que los tres primeros la financiación ha sido exactamente nada. ¿Y en qué posición ve a la UCLM? ¿En comparación con otras universidades del G9? Vamos a ver, la universidad, no del G9, en el sistema global, la Universidad de Castilla-La Mancha, hay que admitir que es de las universidades jóvenes, de las que se han creado en los últimos 30 años, que son juventud dentro de una universidad, pues de las más potentes que hay del panorama español. Es decir, que esta universidad es verdad que ha hecho un gran esfuerzo de avance, pero un esfuerzo que en estos últimos años se ha visto ensombrecido pues porque hemos perdido muchos doctores, porque profesionales que vinieron de mano del INCRECIT o del programa Ramón y Cajal Nacional o del INCRECIT regional, pues han tenido que marchar, porque no hemos tenido capacidad de generar plazas, de generar plazas estables, de generar convocatorias de investigación que les permitiera seguir investigando, y aunque pienso que estamos en una posición bastante sólida, es cierto que se ha visto sensiblemente perjudicada en los últimos tiempos. Para ir finalizando ya con esta entrevista, usted ha hablado antes de un pacto de Estado en el área de educación, y yo me gustaría preguntarle por la reforma universitaria que se intentó llevar a cabo el año pasado por parte del Ministerio de Educación, esa que conocemos a día de hoy como la reforma del 3 más 2, y que en algunos sitios, por ejemplo, de Cataluña, ya han pedido al Ministerio de Educación llevarla a cabo. ¿Ustedes la consideran realista? Yo lo que lo considero es muy peligrosa. Pienso que la CRUE ha llegado a una posición de moratoria, pero debería llegar a una posición firme ante el Ministerio que salga de las elecciones que aún estamos negociando el gobierno, a nivel nacional. Pero desde luego, yo no considero serio que nada más terminar de acreditar las primeras titulaciones del 4 más 1 estemos en otro proceso de renovación. Yo llegué a un momento que, hombre, no pido que una ley de universidades dure como la ley Moyano, 150 y tantos años, que fue válida para dos repúblicas, dos restauraciones, varios monalcas, y toda la dictadura de Franco. No aspiro a tanto, pero lo que no se puede estar es cambiando de rumbo constantemente. Hay que fijar un rumbo y mantenerlo en el tiempo. Si al final hubiera que ir al 3 más 2, porque no se rectificara a nivel nacional y empezaran a cambiarse muchas universidades, antes también tendría que ser consciente el gobierno de la nación que hay que hacer otros cambios. Porque, claro, un 3 más 2, donde el 2 tuviera precios de máster, es sacar del sistema universitario a las personas más débiles. Y eso sí que no hay derecho. Antes de terminar, ¿le gustaría lanzar un último mensaje a la comunidad universitaria o añadir algo más? Bueno, yo lo que me gustaría lanzar a la comunidad universitaria es que realmente contrasten los proyectos de universidad. Contrasten lo que estamos proponiendo. Se den cuenta que lo que queremos no es solo un cambio de rector, que sería lo menos importante. Lo que queremos es un cambio de actitud, un cambio de modelo de universidad, un cambio de perspectiva a medio plazo. Darnos cuenta que la Universidad de Castilla-La Mancha tiene unas potencialidades muy grandes, pero que esas potencialidades tienen que ser puestas en valor, tenemos que ser competitivos, tenemos que hacer cambios que han hecho las universidades del entorno en estos últimos años y nosotros no, y poder dar ese salto para realmente volver a ser la universidad de referencia de nuestra región, de Castilla-La Mancha. Pues muchas gracias por acudir a esta entrevista y esperemos que termine bien la campaña. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros.